La profunda reflexión de Benjamín Vicuña tras cumplir 44 años. El famoso actor chileno emocionó a sus miles de seguidores. Uno de los actores más queridos es sin dudas, Benjamín Vicuña. Además de un éxito rotundo en el cine, también logró hacerlo en la pantalla chica y en el teatro. Actualmente forma parte del método Gronholm, una apuesta teatral junto a Laurita Fernández y Rafa Ferro, la cual cosecha ya cientos de fans. Benjamín Vicuña cumplió sus 44 años y eligió nuevamente la red social Instagram para compartir parte de lo que fue su festejo, acompañado de sus hijos y familiares. El actor se mostró muy feliz y emocionado por esta nueva etapa cumplida, e hizo una reflexión muy profunda en redes, la cual generó miles de likes y comentarios. Tengo un nombre y una historia. Tengo un niño que se asoma en el reflejo del espejo. Tengo una identidad que aún no termino de dimensionar, tengo 44 años de respirar y habitar este cuerpo. Tengo el recuerdo de navidades felices y otras no tanto, tengo amor en el cielo y en la tierra. Tengo tanto que no sé dónde guardar y me falta tanto que no sé por dónde empezar, comenzó diciendo en su escrito Benjamín Vicuña en su post de Instagram. Sin dudas el actor, hizo derramar alguna que otra lágrima. Quiero brindar por los dientes de leche, por las bicicletas robadas y las pasiones perdidas. Quiero celebrar la vida que es un viaje maravilloso lleno de curvas peligrosas, quiero abrazar al chico de la foto y decirle, tranquilo, todo va a estar bien. Quiero mirar el futuro con los ojos del señor de la foto y que sigan entrando a cuadro planeadores, cebras y ballenas. Quiero compartir mi vértigo por el trabajo que me alimenta, quiero decir que hoy decido ser feliz. Feliz cumpleaños, Benjamín, agregó el famoso y generó emoción en sus seguidores. Al momento de soplar las velitas, Benjamín se mostró muy feliz y emocionado, incluso en un momento miró al cielo. Sin dudas, eso puede haber sido un agradecimiento o dedicatoria a su hija Blanca como a su padre Juan Pablo, quien falleció hace poco.